Gases lacrimógenos versus piedras eran las armas que usaban las unidades del control de multitudes de la Policía Nacional y el Zuntrax. Esta vez, el enfrentamiento se registró dentro de los prédios de la Zona Libre en el sector de los Cuatro Altos y Cocosolito. La pelea campal impidió que tanto trabajadores de la Zona Franca, empresarios y dueños de pequeños kioscos, realizaran sus labores desde muy temprano. Según el dirigente del Zuntrax, David Niño, la actividad era pacífica. Nosotros nunca cerramos ninguna calle, nosotros simplemente salimos a la calle a manifestarnos de forma pacífica. Estábamos repartiendo una volante en contra de las medidas neoliberales que está impulsando el gobierno de Ricardo Martínez y del Partido Cambio Democrático. Sin embargo, el subcomisionado Luis Álvarez de la Policía Nacional manifestó que los obreros estaban impidiendo el libre tráfico. Los trabajadores del sindicato de la construcción Zuntrax de aquí procedieron a cerrar la entrada hacia la ciudad de Colón y procedimos entonces a abrir la vía. Se observó que los antimotines no tenían las máscaras antigas y eso mismo se afectaba con su propio químico represivo. Algunas unidades de la policía recogían las banderas del Zuntrax como trofeos. La batalla mantenía asustados a los subconductores y personas que tenían que utilizar la vía. Se informó que unos 10 obreros fueron arrestados. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, Telemetro Reporta.